Miguel Martín, pues vamos también a la recta final de los recorridos entre las corcholatas, entre los aspirantes a coordinador o coordinadora de la defensa de la 4T, y mientras vemos a Ricardo Monreal dándole declaraciones a Latinos, y mientras vemos a Adán Augusto López Hernández meter a 50 mil personas por allá en Chiapas, mientras Marcelo Ebrard arremete contra Mario Delgado, el presidente nacional de Morena diciéndole que vive en Fantaslan porque no ve las irregularidades que denuncia contra Claudia Sheinbaum, mientras Claudia Sheinbaum dice que no son ciertas las acusaciones de Marcelo Ebrard, mientras Noroña, tengo entendido, mete a su evento en Guatabampo, Sonora, entre 7, 8 mil personas me reportan desde mi tierra, mientras, esta sí está para reírse, mientras Manuel Velasco está en el concierto de Anaí, la RBD, no es broma, en serio, no le dio para más a Manuel Velasco, dice, en familia nos apoyamos, hoy es un día muy especial en nuestras vidas porque venimos a apoyar a mi esposa Anaí, quien después de 15 años regresa a los escenarios junto con sus compañeros de RBD, Manu, Emiliano y yo estamos aquí con todo el corazón para apoyarla y acompañar. ¿Es chiste o qué onda con esto? Pero bueno, así también se llega casi ya al final de los recorridos en la coalición, juntos hacemos historia, Morena, PT, Verde, Miguel Martín. Pues es interesante el contraste, ¿no? Porque acá pobrecitos en la oposición, pues no, no tienen elementos, dicen que son frente amplio, pero más bien parecen trasero estrecho y perdón por la imagen mental, pero es que son todo lo contrario de lo que, de lo que pregonan. Ahora también aquí entre las corcholatas yo creo que hay que, hay que ser claros, lo que denunció Marcelo a lo mejor no es la forma y a lo mejor no, no debió echar culpas directamente, pero fíjate que yo sí estoy atestiguando algo de lo que, ahí sí, sí, ahí sí no me pueden decir que no tengo pruebas, las tengo, tengo nombres y todo. Lo que pasa es que Claudia Sheinbaum en algunos lugares, y supongo que los otros candidatos, los otros precandidatos también, a lo mejor hicieron lo mismo, agarraron estructuras de operación política que ya estaban hechas y que han operado para otros partidos antes, y que hacen ese trabajo sucio que tiene que ver con, pues sí, con el acarreo, con el Júntame Gente, con el, ajálatelos porque nosotros les damos los programas sociales, porque se adjudican los programas sociales cuando vienen de más arriba, ¿no? Aquí en Mesa ya van tres personas que me dicen que los condicionan, precisamente quienes coordinan la entrega de las despensas, que son una cuestión municipal, pero los coordinan aquí en Mesa para, los condicionan para que vayan a los eventos de Claudia Sheinbaum, y es el grupo que se llama Unidos, que es de Juan Hugo de la Rosa, un cacique que ya había gobernado Mesa, que mágicamente, siempre fue perredista, mágicamente cuando vio que aquí había posibilidades de irse para arriba, yéndose con Morena, pues no lo dudó, echó fuera a los fundadores de Morena de aquí de Mesa, y ahora su grupo está en el poder. Y hay que decirlo que Adolfo Cerqueda lo está haciendo bien, el presidente, que por cierto es el primer presidente gay que tenemos, que eso ya es bastante para estos municipios que siempre se han distinguido por ser progresistas, hay que decirlo, y que pues sacan la cara al no ser homofóbicos. Está bien, pero es una estructura que ya estaba hecha por parte de un cacique, y ese cacique se pone a las órdenes de una de las corcholatas de Claudia Sheinbaum, y entonces pues esta estructura política que tiene de operación, que sirve mucho para la defensa del voto, sirve mucho para hacer campaña, pero en esta ocasión creo que sí se está quemando al darle un mal uso de que estos operadores, estos micro operadores, a nivel de cuadra, a nivel de colonia, que son los que se dedican a repartir esta prestación municipal, en este caso que son las despensas, pues condicionan a la gente a que vaya a apoyar a Claudia Sheinbaum, porque si no, pues quién sabe qué pueda pasar, no, y les digo, ahí no es culpa de Claudia, ahí no es culpa de las corcholatas, pero a lo mejor el error está en darles cabida a estructuras políticas de dudosa procedencia, pero de muy grande calado, de muy grande alcance, y eso es probablemente a lo mejor, no estoy diciendo lo que Marcelo quiso decir, verdad, yo creo que a lo mejor si lo hubiera dicho más en frío y con pruebas, hubiera estado mejor estructurado, pero creo que lo correcto, lo correcto sí es, sí es denunciar este tipo de cuestiones, no echar culpas directamente, y aparte pues si Marcelo aceptó las condiciones desde un inicio, bueno pues entonces tiene que morirse con ellas, como todos los demás integrantes de este proceso, que es muy importante para darle continuidad a la Cuarta Transformación. Como sea y como habrán visto, yo no estoy evidenciando ni repulsión, ni preferencia por nadie de ellos, pero creo que como periodista sí es mi deber hacer esta fe de ratas, porque esas cosas sí están pasando y eso no demerita o no resta, no resta digamos credibilidad a las voces que dicen que Marcelo pues sí, sí se salió del huacal y que aparte pues a lo mejor probablemente a él no le toque ser el coordinador de los esfuerzos de la Cuarta Transformación, pero son cosas que ya se tienen que acabar a lo mejor, ya el proceso ya se va a acabar, ya tiene que venir la unidad, tiene que venir la unidad y vamos a remarcar mucho esa palabra, unidad, porque no va a haber de otra para seguir con la Cuarta Transformación y para que ni por equivocación llegue la derecha al poder y nos ponga, que ahí les va otra propuesta, que nos ponga a Martín Moreno en el Fondo de Cultura Económica, imagínense qué miedo. Bueno, Bruno Bronyman, también escucho tus comentarios, nada más agregando, yo sí me voy a echar el agua al agua a Miguel Martín, tú dices que probablemente Marcelo no será la gala coordinador. No, no sé qué está pasando con el audio esta noche, pero bueno, te decía, yo me voy a echar al agua, Marcelo no va a ser el coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación y digan que lo dijo Vicente Serrano, acepto las consecuencias en caso de que no se dé así, pero si no lo saco se me hace cáncer. Mi querido Julio, también te escucho. Pues mira Vicente y a toda la audiencia, pues efectivamente escuchando los comentarios de mis compañeros y lo que relaciona a este tipo de temas, yo lo que he percibido y lo que he notado es que esto no nada más ha estado sucediendo, como dice Miguel, en algunos municipios, en algunas localidades del Estado de México, ha estado pasando en repetidas ocasiones en distintas partes del territorio nacional, en los 32 estados. Pero no nada más para Claudia, esto ha estado sucediendo con todos y lo voy a explicar de la siguiente manera, no hay que ser expertos, ni hay que ser, o sea, darle tantas vueltas como para entender cuál es la realidad de lo que está sucediendo en provincia. Si nosotros observamos dentro de los 32 estados o las 32 entidades federativas, nos vamos a dar cuenta que se componen de muchos municipios ahora conocidos como alcaldías. La mayoría de los representantes de gobierno de estos locales, de estos gobiernos locales, de estas, de estos municipios, muchas veces, la gran mayoría, muchos de ellos, que ya son de Morena, en algunos casos vienen del verde, vienen del blanquiazul, vienen del PRI, vienen del PRD, es decir, son los famosos chapulines, se han dedicado a chapulinear de un partido a otro, luego a otro, luego de aquí y luego para allá. Y si no lo hacen ellos, lo hacen también en contubernio con familiares, porque muchas veces sus familiares ocupan los mismos cargos políticos en los municipios aledaños, pero en ocasiones hasta de otros partidos políticos. Y su círculo cercano, obviamente, muchas veces los van intercambiando y son regidores, encontramos regidores de una localidad, de repente son regidores de otra localidad, un tiempo son de un partido, luego son de otro partido. Ahora, viene lo de la, 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 la gira de, 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 de proselitismo de las corcholatas, como bien sabemos, ya estamos próximos prácticamente, ya es la, la última semana, ya la semana, la semana, la siguiente semana, todo esto concluye. Y estos personajes, al recibir en esos municipios, recursos que vienen directamente de la federación y llegan a sus gobiernos estatales y de los gobiernos estatales, se disperse ese discurso, ese, ese, ese recurso a todos los municipios, a todas estas entidades, estos personajes hacen uso indebido de esos recursos y lo han hecho con varios, lo han hecho varios. Pero habría que, habría que, habría que, habría que dar nombres y apellidos y habría que mostrar las cosas, ¿no? Porque no podemos soltar una, una situación así generalizada o así al, al, al aire. No, no, yo lo entiendo, pero esta es una práctica que se viene dando ya desde hace mucho tiempo. Es una práctica que, que desafortunadamente nosotros no queremos que suceda. Y muchas veces lo que están haciendo simple y sencillamente es tratar de quedar bien tanto con uno o como con otra. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Aquí nosotros tenemos que estar muy atentos a todo este tipo de cosas porque efectivamente este tipo de prácticas no son prácticas que van acordes a lo que es la cuarta transformación. Y sí, son cosas que se tienen que denunciar y son cosas que se tienen que señalar porque lejos de generar una evolución, en vez de avanzar en esta revolución de las conciencias, pues simple y sencillamente esto es un retroceso. Y eso es lo que no queremos que suceda y es lo que nosotros queremos erradicar. Por eso tenemos que estar muy atentos, debemos de tomar nota y de prestar mucha atención para darnos cuenta también quiénes son, como dice Miguel hace rato, pues quiénes son estos personajes que prácticamente son como, como miembros, como de, de, como tipo de, de clientela política, ¿no? Ahora sí que se van a prestar para hacer este tipo de prácticas o este tipo de cosas que lejos de favorecer a uno o a otro, aquí los que vamos a pagar los platos rotos, finalmente es la cuarta transformación. Y es lo que no queremos, es lo que no queremos que suceda, ¿no? Y bueno, ahora sí que dentro de este proceso estamos viendo y nos hemos percatado como si de este lado se tiene un abanico de posibilidades, un abanico de opciones. Voy a mencionar a los principales. En este caso, bueno, está Marcelo Ebrard, que ya empezó a quejarse. Está Dan Augusto, está Claudia Sheinbaum, está Gerardo Fernández Noroña. Desde luego está Monreal, que al parecer ya más bien ya, ya está bateando para apuntarse hacia, según él, quiere ir hacia el gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, pues tampoco lo vamos a hacer a un lado, pues ahí está Manuel Velasco, que finalmente parece ser que junta más gente en un evento de Anaí que en un evento propio, ¿no? En un evento de su esposa que en un evento de, 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 para publicitar y para promocionar su, su, su candidatura, ¿no? Su, su, su postura para ser coordinador de los comités en defensa de la cuarta transformación, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos que hay un abanico de posibilidades y de opciones, mientras que en la oposición ya prácticamente ya bajaron de la contienda a Miguel de la Madrid, ya bajaron de la contienda al que apenitas acababa de renunciar a la Cámara. No, 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 no me lo resucites a Miguel, ya suficiente daño hizo a Enrique de la Madrid, su hijo. Ay, me asustaste. Y con eso del, con eso de que en el Team Munda puro resucitado, mi querido Julio. Bueno, imagínate a este, a, a, a de la Madrid, bueno, ya Santiago Gil prácticamente ya está afuera. Y pues, ¿a quiénes tenemos? Tenemos ahorita nada más a esta Xochitl Galvez y pues la están poniendo prácticamente a ver cómo le va en esta contienda interna con su, eh, pues con Beatriz Paredes, ¿no? A ver cómo van es la candidata de Alito, que más bien yo considero que ella es la candidata de Alito y no es la candidata de Claudio González X. Entonces aquí hay que estar muy atentos porque vamos a ver cómo se están moviendo, porque alguna manera por medio de ella yo creo y considero que tratan como de volver a sumar a sus filas a los priistas que de alguna manera recientemente tomaron distancia con el revolucionario institucional. Muy bien, pues Julio, cerremos aquí la mesa, esta mesa de diálogo, invitando a la audiencia a tus trincheras. Pues bueno, amigos, este, pues a mí me pueden seguir en, eh, antes Twitter, ahora X, me pueden seguir como, y ahí me pueden encontrar como arroba César guión bajo bron. Y muchas gracias, Vicente. Un saludo a los compañeros del panel. Un gusto nuevamente alternar con ellos en este espacio y un abrazo y un saludo a la distancia a todos los que están atentos a la transmisión.